Hola, ¿qué tal? El día de hoy te vamos a mostrar lo que es la sudadera de marca, calidad número 1 de etiqueta verde chica. No olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos like a nuestra página de Facebook. Entonces, como te decía, es la sudadera de marcas, calidad número 1 de etiqueta verde chica. En esta paca vas a encontrar alrededor de unas 90 a 100 piezas. Va a venir de marca como Aberkombie, American Eagle, Arripostal, Hollister. En esta paca vas a encontrar hombre y mujer, vas a encontrar de los dos, en tallas regulares de la S a la XL. Recuerda que si te interesa este u otro producto más, o si necesitas información, puedes mandarnos un mensaje al 915-613-1277. Ahí en WhatsApp va a estar mi compañera atendiéndote. O si gustas hablar aquí a la compañía por el medio del teléfono, también te podemos ayudar. Recuerda que también tenemos otra paca similar a esta que viene siendo la etiqueta amarilla. También viene siendo algo similar, pero en etiqueta amarilla, diferente proveedor. Entonces, esta paca viene siendo la mixta de marca de hombre y mujer en etiqueta verde, calidad número 1. Como te decía, de 90 a 100 piezas, hombre y mujer. Pero como es calidad número 1, también puedes encontrar algunas piezas con detalle. Por ejemplo, en esta, encontramos esta con algo de cloro más o menos. También tienen una mancha en el gorro. Van a salir con gorro y sin gorro también. También aquí tenemos una mancha por aquí. Y también tenemos algo como de aceite más o menos. Si estás interesado en este u otro producto más, lo puedes encontrar aquí en Mastex, donde tú ganas más. Gracias. 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 Gracias.